saludos que bueno que estás aquí bueno mejor dicho que bueno que yo estoy aquí realmente tenía como dos semanas sin grabar un vídeo pero aquí estamos de nuevo y hoy quiero traerte la que en mi opinión es una de las formas más sencillas de comenzar a generar ingresos extra guau yo no sé si te gusta esta información generar ingresos extra sí para que puedas complementar o ayudar a pagar tus facturas mes a mes inclusive si tienes todo pago porque no capitalizar empezar a ahorrar generar capital si te gusta esta idea o si te gusta esto que te estoy diciendo por favor quédate porque lo que te voy a traer a continuación te va a gustar muchísimo bien aquí estoy de nuevo vamos a hablar hoy de algo supremamente importante dame un segundo para mostrarte lo que he preparado para ti mira cómo empezar en el marketing de afiliados que es el marketing de afiliados bueno marketing de afiliados una de las formas más sencillas de generar ingresos a través de internet de hecho voy a colocarte aquí arriba un vídeo de un pequeño ejemplo que hice aquí en youtube y como me generó 65 dólares al principio ni entendía cómo fue pero fue a razón del marketing de afiliados ok así que revisa el vídeo te lo dejo aquí arriba ahora mismo bien hay que empezar a entender qué es el marketing de afiliado el marketing de afiliado es recomendar a una tercera persona oa terceras personas ok los productos o servicios de otras personas o empresas y voy a contártelo con una historia para que tú lo puedas ver cuando tendría 15 16 años yo quería comprar un teléfono celular me acuerdo un nokia 51 80 y para mí estaba fuera de mi alcance pero recuerdo que en un una época decembrina estaba buscando trabajo como para poder de alguna manera alcanzar esta meta de comprar ese teléfono y conseguí trabajo en una zapatería cuál era mi trabajo simplemente ver las personas que pasaban por allí interesadas y y hacer que entraran en la tienda si hacer que entraran en la tienda eso era todo y cuando las personas entraban en la tienda y decían bueno yo quiero este par quiero este me gusta que yo simplemente iba y hacía que se descargaran del depósito y se los mostraba y los atendía mientras se los probaban les gustaba si no se los cambiaba y así hasta que compraban cuando compraban ellos pagaban el monto de la factura y sin que a ellos le saliera un costo adicional el dueño de la tienda me pagaba a mí una pequeña comisión creo que en aquel momento eran 3% y con el tiempo estuve trabajando como dos semanas con esas comisiones pude comprar mi teléfono celular e inclusive me quedó para algunas otras cosas así es el marketing de afiliación eso es todo solo que en este caso lo hacemos aquí a través de internet que te parece mira por cada compra de tu público si de tus seguidores de tus amigos tú vas a recibir una comisión por la venta es decir que si tú vendes 5 productos o servicios no sé y sin 5 personas o compran 5 veces con tu enlace de afiliación vas a recibir 5 comisiones imagínate imagínate que la comisión que te pague un producto sean 100 dólares si vendes 5 logras hacer 5 son 500 dólares así de sencillo ok puedes recomendar cualquier clase de cosas más allá de cualquier cosa que se te ocurra puedes recomendar cursos puedes recomendar libros consolas de videojuegos imagínate puedes recomendar tecnología mp3 puedes recomendar mp4 puedes recomendar laptops puedes recomendar ipads puedes recomendar artículos de ferretería puedes recomendar software programas antivirus puedes recomendar cualquier clase de cosas y por eso te van a pagar comisiones de afiliado si que te parece el marketing de afiliado es una de las cosas o una de las industrias más potentes en la actualidad vende billones de dólares al año solamente en los eeuu imagínate lo que es europa asia y ahora latinoamérica si mira este negocio puede hacerse desde cualquier parte del mundo y este es uno de los beneficios más populares de esta forma de negocio porque no necesitas estar necesariamente en una ciudad o en un país determinado toda vez que tú tengas una conexión de internet que te permita de forma estable hacer seguimiento a tus enlaces de afiliado si dos no tienes mira este beneficio ni siquiera es necesario que tú tengas que crear un producto o servicio porque recuerda vas a recomendar o el producto o el servicio de alguien más o de otra empresa es súper fácil con esto te quitas mucho peso de encima si hay productos que son de pago recurrente y esto es maravilloso pago recurrente significa que de pronto una persona adquiere un servicio y lo debe cancelar mes a mes de pronto es una suscripción de pronto es una membresía a un sitio donde recibe reportes donde recibe informes datos de bolsas datos de forex datos de criptomoneda o de pronto es una membresía de un curso de nutrición y cada mes está actualizando esa información y la persona siempre quiere estar al día y paga mes a mes si entonces de cada vez que esta persona pague mes a mes su suscripción a ti mes a mes te van a dejar una suscripción por eso se perdón una comisión por eso es que se llama pago recurrente porque tantas veces paga la persona su suscripción tantas veces a ti te van a dar pagos de comisión si entonces hay pagos de pagos recurrentes y hay comisiones de un solo pago de ambas tienes comisiones recurrentes y comisiones de pago si estos son beneficios maravillosos y tú puedes desarrollar tu estrategia en base a cualquiera de los dos o en base a una combinación de ambos tipos de comisiones mira la número 4 no tienes que ocuparte del soporte wow esto es poderoso esto es poderoso porque luego que una persona compra un producto o servicio regularmente tienen dudas y preguntas y a veces de pronto puede el producto haber salido con defectos bueno de eso se encarga la empresa dueña de ese producto o servicio tú solamente te encargas es de recomendarlo y ellos a ti te pagan una comisión y yo sé que esta idea ya te está gustando y si como sé que te está gustando yo te invito a darle un like a este vídeo y por favor suscríbete al canal si no lo has hecho ok esa es la número 5 no no falso la número 5 es la que viene dice no tienes que vender directamente si no tienes que vender directamente porque bueno hay muchas estrategias y yo te la enseño yo te enseño una poderosa que es la creación de embudos de venta y te la enseño totalmente gratis solamente tienes que ir a la descripción y suscribirte en mi página web josías gonzález puntocom si de hecho aquí la tengo mi página web suscríbete a mi página web josías gonzález puntocom y allí vas a comenzar a recibir en tu correo electrónico lecciones totalmente gratuitas de cómo vender no directamente a las personas a través de lo que es un embudo de venta te voy a enseñar a construir un embudo de venta paso a paso desde la a hasta la z si solamente tienes que revisar tu correo electrónico y acceder a las lecciones son totalmente gratuitas si cuando tú haces marketing de afiliación no tienes que vender directamente simplemente le hablas a las personas les recomienda y captura sus datos si y lo almacenas en tu lista de contactos y cuando lo almacenas ya tú te encargas de venderle recurrentemente recuerda que las personas no compran porque tú les dices mira compra esto y la persona va a salir y va a comprar no la persona de pronto no tiene el dinero de pronto le hace sentido la idea pero no 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 puede comprarlo en ese momento porque tiene otra urgencia o por la razón que sea pero lo está considerando entonces tú puedes con un embudo de venta seguir en la mente de la persona trabajando esa idea para que en el momento en que la persona tenga los recursos tú puedes vender y ganarte esa comisión wow esto es poderoso si número 6 no tienes que invertir grandes cantidades de dinero necesariamente ¿si? porque como te he dicho con solamente recomendar y que una persona simplemente tome acción y lo compre ya te has ganado una comisión y no has invertido nada realmente así que tiene muchos beneficios este modelo de negocio del marketing de afiliado voy a darte algunos ejemplos porque de pronto estás pensando pero es que yo no tengo productos es que yo no tengo algún producto no tengo un servicio que ofrecer o no se me viene nada a la mente bueno yo te voy a dar algunas ideas así que no te lo pierdas mira esto mira esto porque te gusta esto esto es poderoso a mí me gustó cuando lo vi la primera vez por ejemplo tú sabes que la tienda más grande del mundo es amazon nada más y nada menos ¿quién no ha comprado en amazon? probablemente hay muchas personas que no han comprado en amazon pero lo que sí te puedo decir es que amazon es la tienda más grande del mundo y cualquier persona que tú le menciones la palabra amazon ya sabe que va a encontrar cualquier cosa que se pueda comprar en la faz de la tierra ¿si? hasta aviones ya están vendiendo en amazon entonces lo que no te han dicho es que si una persona tú entras digamos al programa de marketing de afiliación de amazon ¿si? y tú colocas los enlaces bien sea en whatsapp lo recomiendas bien sea en telegram en twitter lo recomiendas en youtube lo recomiendas a través de email lo recomiendas de diversas maneras las formas que tú quieras y las personas acceden allí a través de amazon y compran a ti te van a pagar una comisión y amazon tiene también en su programa de afiliación algo maravilloso que si la persona no compra de una vez pero compra en las primeras cinco horas esa comisión es para ti y guau ¿cuántas personas al día entran en amazon? millones decenas centenas de millones de personas todo en todo el mundo todos los días entran a amazon a hacer compras ¿si? vamos con otro mira Udemy Udemy es una plataforma que ofrece cursos ¿si? y si tú te suscribes a su digamos programas de marketing de afiliación ellos a ti te van a pagar comisión simplemente por recomendar cada uno de sus cursos es tan sencillo como eso y otra de las plataformas más conocidas donde tú puedes ganar comisiones muy pero que muy generosas es hotmart ¿ok? simplemente con hotmart tú ves la cantidad de productos digitales que ellos ofrecen allí y las comisiones tremendas puedes ganar comisiones de hasta 300, 600 dólares por una sola venta así como también podrías ganar comisiones de 15 dólares ¿si? y puedes venderlos masivamente y de pronto vendes 100 de 15 dólares estarías hablando de creo que 1500 dólares ¡wow! esto es poderoso, poderoso así que por favor no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy mira si tú quieres más información si tú quieres que yo te ayude con esto simplemente debes registrarte en mi página web josiasgonzalez.com ¿si? o escríbeme un correo, esta es mi dirección de correo arroba josiasgonzalez.com revisa por favor los enlaces en la descripción del video y antes de despedirme quiero enseñarte quiero enseñarte como tú podrías como tú podrías suscribirte ¿si? como tú podrías suscribirte mira, esta es mi página web josiasgonzalez.com solamente llenas aquí tu nombre llenas aquí tu correo electrónico y presionas el botón que ahora mismo no se ve pero que ya se va a ver ¿si? presionas el botón de acceder y inmediatamente ya estarás suscrito a mi lista de contactos y entonces yo te enviaré información totalmente gratis pero si todavía no te es suficiente me voy a despedir con esta parte mostrándote alguno de los resultados que he obtenido y mira acá mira acá ahora mismo ¿si? como está acá ¿si? dice que he ganado 500 dólares solamente recomendando este solito servicio y dice que me tienen un pago pendiente de 100 dólares más wow hay personas que les cuesta hoy en día ganarse esa cantidad y eso para mí simplemente es una de tantas fuentes de ingreso que tengo y es simplemente una muestra y te dejo esta información para cerrar este video porque muchas personas son escépticas y no creen en estas cosas si te ha gustado la información por favor deja un like en este video yo soy Josías González y nos vemos en una próxima ocasión ¡Gracias a la próxima! Subtitulado por Jnkoil